No hay nada más que decir, sabes que insistir El himno es perderte, el santo como lo quisiera Y no tenga su sueño Tocan a la mujer de Ecuador Así cuando te siento la primera vez Cuando los besos mueren, cuando le habrá Y pienso en la luz que se desaparece Se va aceptando todo, no sigas tú Preguntas si de cada uno entiendo La historia de la muerte Y no tenga su sueño Y no tenga su sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!